Lo primero que empiezo preguntándoles es cómo han sentido la profunda energía que estamos viviendo en estos momentos, cómo se han sentido, qué síntomas han tenido, porque los síntomas son poderosos y la comunicación, recuerden que Mercurio está retrogradando, recuerden que tenemos una luna llena, que ya por supuesto estamos sintiendo todos los efectos y que tienen que ver con la comunicación y tiene que ver con los pensamientos, con las ideas, con la forma en que venimos haciendo las cosas, con las creencias que traemos. Con los patrones de pensamiento, la forma y el lente con el que vemos la vida y esto va a tener que ponerse a revisar y tener que dar cambios en la forma en que hasta ahora hemos venido pensando, las formas en que hemos visto las cosas, las creencias que nos han predominado. Pues ahora es un momento donde tenemos que revisar, que reestructurarnos, que reprogramarnos, que recodificar toda la forma en que hasta ahora hemos venido moviendo. Porque es muy importante a partir de este momento hacer valer tu propia verdad. Es un momento Armagedón, es un momento Apocalipsis, es un momento de revelaciones, todo esto te voy a hablar de ello, de qué es exactamente y de qué es lo que se va a manifestar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la verdad? Porque es fundamental, pero la verdad empieza por uno mismo y la verdad empieza por la coherencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la verdad?